Tienes que estar en un estado de coherencia para poder manifestar. Esto que te voy a compartir lo saqué del libro sobrenatural de Joy Dispensa. Hablemos de la inteligencia del corazón y la coherencia cardíaca. Un corazón coherente nos permite acceder a la inteligencia del corazón. Que quiere decir que cuando tu corazón bate de manera consciente, rítmica y ordenada, te puedes conectar o acceder a tu sabiduría. Tiene muchas ventajas como tener más energía, creatividad, intuición. Y esto dice que cuando tú eres capaz de experimentar y sostener gratitud o otras emociones elevadas, esto incrementa significativamente la coherencia cardíaca. Y esto nos ayuda pues a la salud en general y pues a manifestar. Mejoramos mental, emocional y físicamente. Que claro, todo lo contrario, la incoherencia pues nos resta energía, también nos da estrés, ansiedad y pues en general nos va ocasionando problemas en la salud. Tenemos que recurrir a emociones elevadas para poder sintonizar con nuestro futuro y poder materializar lo que queremos. El estrés está bien de vez en cuando porque es un método de supervivencia, pero solo lo podemos soportar en pequeñas cantidades o en pequeños momentos. O sea, no durante tanto tiempo o un tiempo prolongado. Entonces, aquí nos platica que cuando tú más adicto seas a las hormonas del estrés, cuando más siempre estés en estrés por un tiempo prolongado, pues menos probabilidades hay de que tú estés conectado y en sintonía para poder abrir tu corazón, para poder manifestar, para poder sintonizarte con todo aquello que quieres. Cada pensamiento que tenemos genera reacciones químicas. Y esto da como resultado una emoción. Entonces, cuando tú experimentas gratitud, abundancia, libertad o amor, todas estas emociones atraen pensamientos afines. Entonces, cuando tú sostienes emociones elevadas como las que ya te comenté, diario empiezas a cambiar. Siempre he dicho esto, cambia tú y tu mundo cambiará. Entonces, si alguna persona está empoderada, si está coherente, consciente, vives a través del amor, escoges con amor. Lo demuestras siempre con la compasión, con el cuidado de ti mismo, de los que te rodean, del planeta. Entonces, es posible conseguir resultados positivos, tangibles y constatables, transformando tu vida y tus pensamientos. Siempre recuerda que cada pensamiento que esté en tu mente traerá reacciones químicas que procedan sentimientos. No se trata de que no trates de pensar en cosas negativas o problemas o cosas. Simplemente debes dejarlos fluir y poner tu foco de atención en los sentimientos que realmente te van a aportar algo a tu vida. Entonces, puedes comenzar haciendo meditaciones simplemente acostándote y sintiendo tu pulso o llevando tu mano al corazón y ser consciente de cada latido. De igual manera, hay en YouTube o en algunas otras plataformas meditaciones que te ayudan a la coherencia cardíaca. Este es solo un pequeño tip, pero espero que te sirva.